Hola que tal amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite y bienvenidos a un nuevo vídeo de free fire amigos chicos cracks en esta ocasión les traigo un bug déjenme quitar esto les traigo un bug que nos sucedió el día de hoy estaba jugando con cuatro suscriptores bueno con tres suscriptores se agregaron a uno nuevo que se llama manuel creo y nos pasó un bug bueno me pasó a mí el bug estábamos en plena batalla y íbamos cayendo en píxeles más o menos se los narro rápido como estuvo y les voy a dejar el vídeo para que ustedes vean como la narración y todo como estuvo exactamente después cuando yo empecé a grabar pues ya no me escuchaban lo que yo lo que yo decía pero yo si los escuchaba a ellos bueno nosotros jugamos en clasificatoria y decidimos caer arriba de digo en mero pic y caímos en la casa de doble piso que está casi en medio que está enfrente del granero y este y a la hora de caer pues yo normalmente caigo en el balcón pero no sé qué pasó que cae cae entre lo que es el techo y la parte del balcón cayó ahí el personaje y se buggeó automáticamente se metió adentro de la casa no yo la verdad nunca he hecho un book ahí no sé si lo hayan hecho no lo hayan hecho ahí el chiste es que salió chistoso porque yo quedé y arriba del techo pero en medio o sea yo podía ver todas las personas que estaban abajo y como estaban este como se estaban dando y todos ellos pensaban que yo estaba en el techo que la estaba campeando para que no me mataran así es que quedó chistoso amigos a ver si ojalá y les guste cracks sin más yo creo que me despido aquí se las dejo no se las voy a narrar se las voy a dejar tal cual salió y este si te gusta el vídeo revienta con un buen like dice el antronics así es que suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este sale te dejo con el vídeo bye amigos se me buggeó el juego amigos pero solito amigos entré por esta puerta y miren lo que pasó ahí está el amigo gonzavilla está ayer a que era panter antes y está otro nuevo que se llama manuel pero miren se le envolvió impresionante amigos este grupo lo acabo de descubrir va para el canal así es que lo estoy narrando ahorita pues si, pues este si se quise aventar allá arriba te van a, ah, te van a a reportar hay que reportarlo que van a reportar venía yo cayendo amigos y caí por esta si corre si corre no, wey, déjate de mamadas y salgo a los contos si me burlarme no, no puede no puede no puede no, ya se, wey, si, si brinca lo van a agarrar en corte nada, que se vayan bien, bien, bien venga, 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 venga vamos a salir en el canal amigos yo estoy grabando, wey super buggeado venga, venga, venga no te hacen nada, no te hacen nada, wey no ve pues no, venga se bugeó este juego… miren quieren mi grosa esta buenísima, está buenísima amigos hagan de cuenta que ustedes vienen cayendo y se meten por este pedazo por ahí se meten y automáticamente se bugea el juego, mira Te vas a morir de deshidratación Ahí te va a llegar un negro Miren amigos Ey morro ¿Quieres? Bueno no lo digo porque me escucho Perfecto A ver a ver Ah pero quieren jugar en el sector y en pick Aquí en pick No puedes subir tú solo Tanto pinche espacio Con ese pinche perro y no tiene nada No mames A ver si chito Si chito Saluda 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 Parecemos policías No se les entiende Parece que están en una radio Ahora me tengo que tener un tinto Bueno amigos Ya Lo dejo Cambio Y fue No se les entrevistara Cuando se les pierde Un corazón No se les pierde illeran